Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? En la lección de hoy vamos a ver cómo se desarrolla el modelo que vemos en pantalla de este vestido que voy a subir al blog. Vestido Myrtal. Y vemos que es una prenda suntuosa, atractiva. Vamos a ver cómo llegamos a este efecto de ese holand que vemos en el frente. Estamos viendo en este momento los patrones ya terminados. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog, KibitaMoyoBlogspot.com, donde encontrarán numerosas publicaciones en diseños de todo tipo. Y justamente este esquema va a estar allí, donde ustedes van a poder ver el esquema propiamente, descargarlo si lo desean para tener una colección. Y por supuesto los invito a que me sigan en mis redes para que podamos interactuar por medio de mensajes. Y así me pueden enviar sus imágenes de los vestidos que les deseen. También pueden mostrarme sus modelos, también pueden hacerme consultas o mostrarme sus prendas que están en proceso. Si necesitan que yo les haga alguna guía, con mucho gusto los voy a ayudar. En la caja de descripción de este video están los links para que puedan acceder fácilmente. Como les dije, estamos viendo la tercera parte de esta publicación que va a haber en el blog. Este es el tercer esquema y son los patrones ya terminados. Es así porque en realidad tiene un proceso bastante desplegado. En este caso voy a utilizar tres esquemas. Aquí vemos el segundo. Y me voy a posicionar en el primero, que es el que va a demostrarme cómo llegamos al desarrollo de este esquema específicamente. Antes de comenzar, vamos a observar el modelo y analizar su diseño. Tiene una forma particular porque en realidad es como que en la parte posterior tenemos un diseño, sobre todo en la parte de la falda. Pero cuando vamos a la parte delantera, ese diseño se diluye y pareciera que estamos en presencia de otro modelo. Es como que se combinaron dos ideas en un solo vestido. Podemos ver que tenemos una falda posterior que presenta como unos paneles, como una especie de gotets unidos entre sí. Y me da ese efecto como de onda o de pétalo de flor en la parte posterior. Tenemos un corset con una atadura, no tiene cierre, sino que lleva un enlazado. Y puedo ver en esta parte que se asoma desde la delantera el tirante, que en realidad no cumple una función de tirante en sí, sino es como una especie de adorno. Porque en realidad no sostiene para nada, no se sostiene, solamente va a caer. Este tipo de tirante en realidad se usa deslizado, como si se hubiera deslizado en el brazo. No cumple ninguna función más que parte del diseño. Viene de la delantera y se conecta y se coloca justo en donde estaría el atado del corset. Lo colocan ahí. La imagen es pequeña, pero puedo darme cuenta que se trata de una tela labrada. Es una tela con textura. Y también puedo adivinar que aquí en el borde, ven aquí el quiebre, aquí está cosida la cinta Masha de Cream, que es una cinta de poliéster perforada, que es la que le da cuerpo. Por ejemplo, puedo darme cuenta que estos paneles no tienen una enagua armada, ¿sí? No se le puso una armazón de crinolina preparada con rigelenes, como lo hemos visto en otros modelos. Esto es como que sí, tal vez le deben haber puesto alguna forrería liviana intermedia o alguna especie de entretela, pero no es algo rígido, porque vemos aquí todo este tipo de pliegues, que en otro tipo de modelos no sucede, queda bien tenso. Porque justamente está sostenido por la crinolina y las varillas, ¿sí? Las varillas rigelene, que son las varillas perforadas. Si vemos la parte delantera, entonces podemos darnos cuenta que tenemos un corset con un escote recto, simple, discreto, y podemos ver una vez más que se asoma, viene desde la parte posterior el tirante, rodea el brazo, se apoya suavemente sobre el pecho, no está conectado en el escote, sino que está apoyado en el pecho y desciende hasta conectarse en el lateral. Esto claramente es un efecto de diseño que queda bastante atractivo, justamente porque encima la tela se corta, hace un corte, la tela tiene las líneas hacia abajo y aquí las vemos en horizontal. Definitivamente el atractivo está en la delantera. Tera es este hermoso efecto de olán que rodea, que va, viene y se acomoda como una especie de caída lásia, como una cascada. Y para generar esto justamente vamos a ver aquí donde ahora yo estoy pasando el puntero que hay una costura. Si bien sabemos que la tela es labrada, aquí está la costura y en esta otra posición tengo la otra costura. O sea que no es toda una pieza entera, sino que tiene una unión en el frente, justo en un cuarto de la falda en el delantero. Y es donde se genera justamente este olán. Claramente la prenda tiene que ser forrada, pero no forrada con una falda de forro, sino que debe ser la falda forrada unida en una sola bolsa, o sea como embolsada en una sola costura, para que justamente cuando la persona camine este tipo de faldas irregulares que son más cortas en la delantera siempre tienen que ser embolsada. Embolsada me refiero a que se cose el borde inferior, el dobladillo, forro con falda externa, se unen y queda como una sola pieza, como si se tratara de un cuello baby, para que tengan una idea. Entonces, tengo este efecto. Perfecto. Tengo entonces aquí la primera fase del desarrollo de este diseño. Y como siempre vamos a empezar con la parte superior y con los patrones básicos. En cada uno de los patrones, en cada uno de los pasos, vamos a ver estos números, que son luego la guía cuando yo vaya a la descripción en el blog, donde va a estar por escrito cada uno de los pasos. Yo decidí hacer el video específicamente porque tengo superpuestas varias piezas y tal vez en el esquema pueda resultar un poco confuso. Entonces, primero que nada, voy a retirar las piezas de lo que sería el tirante. Yo al tirante lo voy a representar con rectángulos. Lo voy a dejar ahí por un momento y voy a utilizar ahora sí el patrón base delantero y vamos a trabajar con él. En realidad, para trazar el corset no es necesario desplegar el patrón delantero, pero como yo estoy utilizándolo también para trazar el tirante que cruza, entonces ya de una vez lo he hecho todo con el mismo patrón desplegado. En realidad, no es necesario hacer las dos piezas del corset. Basta con hacer la mitad y es suficiente. Pero como yo tengo que diseñar justamente el tirante apoyándome sobre el cuerpo entero, entonces lo he demostrado de esta forma. Lo primero que voy a hacer es considerar el escote recto tomando de referencia el círculo auxiliar del radio de mama. El radio de mama se toma midiendo el pezón con la cinta métrica hasta el nacimiento de la mama en el cuerpo o en la posición donde están las costillas, en el torso de la persona. Y voy a determinar que sea una línea recta. Pero, atención, aquí yo tengo una caída, una línea de caída. Esto debe ser así. O sea, yo no puedo poner esto recto porque el escote que yo veo en la imagen es recto. ¿Por qué? Porque esta inclinación hacia arriba que está conteniendo el radio de mama, que teóricamente me representa a mí la glándula mamaria de la persona, esta elevación está contribuyendo con la capacidad de busto. Si yo lo hago recto, estoy haciendo este patrón chato y es muy probable que quede mal, que no contenga el busto o que sea muy incómodo de usar. Entonces, vamos a hacer recto solo el centro y aquí va a tener la caída. Cuando el patrón se arme, cuando se cosan las piezas, esto deja de parecer así. O sea, a simple vista me da la idea de que es un escote recto. ¿Sí? Voy a conservar las pinzas originales, la de busto y la de entalle. Y en el escote justo perpendicular a la base, voy a trazar una pinza auxiliar de un centímetro y en el bajo busto, así como en la parte de la cintura, voy a acentuar el entalle. Un centímetro y 0,5. Estas medidas que yo les estoy dando son una sugerencia. Están específicamente consideradas para este patrón de esta persona que yo estoy haciendo. Pero, cada uno de ustedes es muy probable que haya una variante. Entonces, en la prueba yo voy a verificar si estas medidas que estoy dando son las correctas. Atención. En la prueba del patrón. ¿Qué significa? Lo tengo que probar en una tela económica. No estoy hablando de la prueba de la prenda. Yo pruebo el patrón en una tela económica. Si está correcto, si es tal cual como está aquí, entonces se convierte en el patrón y corto el coroset. Para continuar, en este paso que yo voy a hacer justamente el tirante que cruza el cuerpo, voy a tomar de referencia la manga base, que obviamente se ha trazado junto con el básico de cuerpo. Y aquí como la vemos, está dividida en tres partes. Esto es porque el brazo que es cilíndrico, solamente cuando la persona se pone los brazos al costado del cuerpo, pegados al cuerpo, lo que nosotros vemos del brazo es dos terceras partes. Este tercio va hacia adentro. Entonces, cuando yo voy a hacer un tirante que cae sobre el brazo o un off-shoulder, voy a utilizar de referencia la medida de dos terceras partes del patrón. Por supuesto, dos terceras partes de la delantera y dos terceras partes de la trasera. ¿Se entiende? Colocando entonces un rectángulo en otro papel, voy a trazar justamente que tenga 10 centímetros de alto. Entonces, voy a trazar un rectángulo en otro corte de papel que tenga 10 centímetros de alto aproximadamente, hasta que llegue más o menos a donde estaría ubicado el vértice de la pinza de busto izquierdo. Y luego, trazo un segundo rectángulo que también tiene 10 centímetros de ancho, pero que esté copiando, en este caso, el escote. Esto es esquemático, ¿sí? En realidad, el tirante no está en esa posición. Pero, ¿qué pasa? Yo necesito una figura geométrica para diseñar, de alguna manera, el futuro tirante. Si nosotros vemos, el tirante en realidad flota. No está cosido ni conectado al escote, sí al lateral, pero vemos que toma una forma ondulada. Nosotros, con una figura geométrica, no podemos hacer este efecto porque, ¿qué pasa? Yo ese rectángulo lo tengo que transformar en una pieza de patronaje. Entonces, voy a utilizar sencillamente ese efecto de L, ¿sí? Que vemos aquí. Por el momento, luego veremos cómo lo convertimos en el tirante. Esto sucede porque, en realidad, el tirante está modelado sobre el cuerpo, ¿sí? Generalmente, las prendas modeladas no llevan patrón. Yo utilizo el rectángulo para que ustedes puedan comprender cómo llegamos a esa prenda, ¿sí? Desde las medidas y desde las figuras geométricas. Bien, el paso número 4, o sea, el siguiente, después de haber trabajado con el delantero, es separar las piezas vaciando las pinzas, la de cuello, la de escote y la de la base del entalle, y cierro la pinza de busto. Entonces, genero un lateral y el centro. Esta pieza se corta en el doblez de la tela. Para trazar la parte posterior voy a utilizar los mismos conceptos, pero van a variar en algunos puntos las medidas. Por supuesto, determino, como se trata de un corset, que el escote comienza en donde está la posición de la sisa, ¿sí? En una leve caída, porque esta caída favorece a la ubicación, aquí está el homóplato, que el homóplato se mueva libremente. Recuerden que cuando la persona lleva los brazos adelante, el homóplato se abre y extiende la espalda. Entonces, preferentemente, un corset que está apretado y con varillas, no debe frenar el movimiento del homóplato, porque la persona no podría mover los brazos, ¿sí? Por eso se coloca más o menos a esa altura. Por supuesto, puede ir hasta abajo, si ustedes quieren, ¿sí? Yo estoy usando el modelo que tenemos en la imagen. Como tiene un cruce con lazos atados, ¿sí? Entonces, voy a poner un centímetro de ajuste en la cintura y unos cuatro centímetros. Podría ser más o podría ser menos. Es para colocar luego la pieza que cubre el cuerpo que queda por debajo del lazo que se hace, ¿sí? Cruzándolo. Y otra cosa importante es que yo voy a acentuar, en este caso, de la misma medida, tanto en el escote como en la parte inferior, el entalle, ¿sí? Siempre los corsets van mucho más justos de lo que iría un básico. Y esto también hay que verificarlo si no hay que hacer algún otro tipo de ajuste. En la prueba es muy probable que tengamos que hacer algún ajuste. Y utilizando el patrón de la manga, una vez más dividido en tres partes, voy a trazar mi continuación, ¿sí? La continuación de este tirante que está deslizado, dándole exactamente la misma medida que le di a la delantera. Pasemos entonces a el trazado de la falda. Y esta falda tiene una característica especial porque no es una falda circular completa, sino que es una tres cuarto circular. ¿Por qué estoy usando una tres cuarto circular y no uso directamente una falda circular? Sería más simple. Porque yo tengo que dividir la parte posterior en dos paneles y la parte delantera en dos paneles que se asoman desde atrás. Pero en realidad esto viene al lateral. O sea, esta parte que está aquí es esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Como ven, la falda no tiene un vuelo importante. Es un vuelo tranquilo, sobre todo en la parte delantera. Y aquí yo tengo un corte. Esta pieza que tiene el corte y va incluida, además lleva un excedente aquí para que yo pueda generar ese pliegue. Acá hay un pliegue, o sea, cuando se cosió la cintura se dobló sobre sí misma para que genere justamente este efecto y se mantenga de esta forma. Entonces, para hacer mejor la división en paneles voy a utilizar el patrón de la falda de tres cuartos. Y como es, yo necesito restarle una cuarta parte a la totalidad de una circular para que me encaje perfectamente en la cintura pero que siga manteniendo el vuelo que quiero, ¿sí? O sea, un poco más de vuelo que tendría una medio circular. Entonces, por lo tanto, en un cuadrado exacto que mida el largo de la pierna más 25 centímetros más el cálculo del radio, ¿sí? Eso es lo que mide el lado total de cada parte. O sea, los cuadrados miden exactamente igual cada uno de sus lados y el radio se calcula, en este caso el contorno de la cintura dividido 4,5 Con esa medida voy a trazar el primer arco o sea, desde este punto hago un arco un primer arco y luego el segundo arco lo voy a trazar tomando de referencia la medida del lado o sea, esta medida la voy a repetir infinitamente hasta que llegue al otro extremo y genero entonces estas piezas con curvas, ¿sí? Que es esta es la tercera parte de la falda Si se tratara de una falda circular en realidad esto sería la cuarta parte del patrón Yo tendría que doblar en cuatro entonces tengo el patrón completo cuatro piezas que hacen mi circular pero como se trata de una tres cuartas partes de falda circular en realidad esta es una tercera parte y lo vemos aquí una tercera parte una dos y tres y me está faltando un cuarto ¿sí? o sea, tengo tres cuarta parte de falda circular a estas piezas ustedes identifiquenla con esta curva este es el patrón original ¿sí? este es el patrón original aquí y aquí ¿sí? todo esto pero ¿qué pasa? para generar estas ondas yo voy a determinar que en el extremo ¿sí? del inicio de esta falda le voy a dar 15 centímetros hacia arriba lo mismo en el centro voy a marcar la línea que divida en dos este patrón ¿sí? o sea este mismo patrón voy a trazar una línea inclinada aquí lo divido entre dos y en el medio también voy a subir 15 centímetros no así en este punto esta parte que está aquí es mitad de la delantera o lateral y mitad para la parte posterior exactamente igual voy a hacer con el otro flanco donde está ahora el puntero estas dos piezas que vemos ahora en amarillo son estas dos ¿sí? la parte posterior y estas dos piezas que vemos en fucsia sería o una especie de lila serían estas de adelante o lo que vemos aquí en el lateral ¿sí? estas dos piezas y lo que vemos aquí en celeste es la parte frontal que luego se convertirá en un holand por el momento todavía no lo es va a ser un holand cuando haga la transformación para eso le voy a restar justamente al centro hasta llegar el largo por supuesto hasta llegar a 46 centímetros esto también es a gusto puede ser menos yo le di 46 porque por supuesto esto es un prototipo pero vemos que no es muy largo puede tener hasta 25 centímetros aquí vamos a dejarlo en 46 porque para recortarlo hay tiempo ¿sí? yo si quiero un poco más corto lo voy a hacer más corto pero desde la transformación y no aquí ¿sí? cuando ya se convierte en holand entonces tengo tengo aquí las piezas preparadas para trabajar ¿sí? como estamos trabajando con paneles esto en realidad hay que cortarlo por separado cada uno de ellos y desde luego hay que poner margen de costura ¿sí? no vayan a cortar la tela así hay que colocar margen de costura pasamos entonces al segundo esquema y aquí tengo en el número 11 la unión de los rectángulos que representaban mi tirante aquí vemos los dos delanteros esto estaba girado y hacía una una especie de L y esta es la parte posterior ¿sí? los unimos y observen que yo le he dejado aquí el espacio ¿sí? porque cuando lo tracé me generaba esta inclinación lo voy a dejar porque este tirante yo lo voy a ir acomodando a mi gusto lo puedo achicar agrandar ajustar eso lo voy a dejar es más cuanto más grande mejor porque me da espacio y lugar para acomodarlo donde yo quiero ¿sí? entonces ¿qué significa? en realidad a simple con un simple análisis yo necesito un rectángulo que mida el recorrido completo de la delantera por delante del pecho rodee el brazo y se coloque en el fondo en la parte posterior y de alto el doble que yo quiero porque obviamente es una pieza doble es así de simple recuerden que yo hago el esquema con los rectángulos para que ustedes comprendan cómo llegamos a esto ¿sí? es una especie de representación pero ustedes no necesariamente lo tienen que hacer sino con medir ¿sí? el recorrido en la persona rodeando el brazo es suficiente tengo entonces ahora la pieza frontal la que luego va a ser el holán es esta pieza que vemos aquí en el número 12 que es exactamente esta pieza aquí está unido aquí no hay un corte aquí hay un doblez pero para hacer la transformación voy a iniciar con un solo gajo como si no existiera la otra parte o sea todo lo que yo haga aquí se va a espejar ¿sí? así que voy a trabajar con uno solo ¿qué es lo que voy a hacer? voy a trazar líneas auxiliares desde la línea más larga que es la que conecta con el lateral hacia el centro donde tenemos esta curva ¿sí? de esta manera voy a abrirlo de esta forma cuanto más lo abra más vuelo va a tener ¿sí? es cuando o sea cuando ustedes hagan más una curva más con forma de número 6 como un caracol el holán es mucho más interesante para que tengan una referencia ahí vemos esa medida unos 23 centímetros ¿sí? así que más o menos dense una idea no necesariamente tienen que ser todas iguales lo que ustedes vean que le parezca que está bien y entonces separan las piezas lo que ustedes quieran voy a tomar entonces esta pieza ¿sí? y la voy a espejar dejando un espacio entre medio aquí voy a dejar un espacio cuanto más espacio deje más vuelta se va a dar aquí ¿sí? porque esto está plegado ¿sí? lo doblaron sobre sí lo unieron aquí entonces yo aquí hago un pliegue aquí le puse una medida no muy grande pero cuanto más grande más separados estén las dos piezas ¿sí? yo voy a tener que doblar más para que se conecten y se acerquen al centro de la cintura ¿sí? entonces genero este efecto aquí de como una especie de media luna en esto que ven aquí donde ahora yo estoy pasando el puntero es esto aquí esto que gira gira va vuelve hace una especie de espiral y baja ¿sí? y esta parte aquí luego viene la parte central y aquí es la conexión con el panel que viene del lateral luego el doblez que se conecta a la cintura y otra vez el panel que baja ¿sí? entonces aquí tendríamos el final de los patrones como comenzamos este video con los patrones finales veo que está el tirante doble y aquí le puse una señalación que significa esta línea o esta flecha que este es el hilo ¿sí? el hilo de la prenda es este ¿qué significa? significa que si yo considero que esta línea que está aquí ahora donde estoy tocando ¿dónde está la manito? ahí ¿ven donde aparece la manito? esa línea es el hilo de la tela ¿sí? entonces tengo que colocar el patrón en esa posición cuando yo coloco hago coincidir el hilo de la tela con esa flechita que está ahí que está exactamente a 45 grados entonces estoy logrando que mi tirante esté al 10 ¿cómo me doy cuenta que está bien puesta al 10 esta flecha? si aquí mide 19,5 acá también mide 19,5 y aquí también 19,5 la línea diagonal desde este vértice hasta este otro puesto es justamente el 10 o 45 grados ¿por qué? porque es la mitad del ángulo recto de este cuadrado que mide 90 grados ¿sí? aquí tenemos las piezas del corset ¿sí? que obviamente esta prenda va con forrería desde ya y armado o sea lleva una entretela o un alma con varillas para sostener justamente el corset sostiene todo el vestido inclusive el peso de la falda así que tiene que estar muy estructurado tenemos los paneles y aquí vemos en el texto que esta es la costura central o sea yo aquí tengo que coser con esta otra parte y luego iría el cierre o en su defecto las tiras atadas a partir de la primera cadera de la cintura así ya ponemos aquí los ojalillos y luego continuamos hacia la parte central del corset hacia arriba luego tenemos este otro panel que es el gemelo de este otro que es justamente estos dos este que está señalado y este que van hacia adelante y tengo también entonces la delantera o sea la parte frontal que se va a conectar justamente con los laterales y luego aquí este sobrante esta separación deliberada es para que luego se superponga o sea pliego como un acordeón o un zig zag y genero este efecto caprichoso que tiene aquí el volado o el pseudo por supuesto está totalmente abierta la falda la pierna queda totalmente expuesta si se desea en este tipo de falda se puede hacer una mini falda de tela base si podía ser la tela de la forrería cuando la persona camina enreda se ve la mini falda una falda diminuta que apenas cubra la parte superior de la pierna pero así evitamos justamente que no se vea la ropa interior esta pieza que yo ahora estoy sosteniendo yo les voy a hacer una animación va cosida aquí ven ahí de esa manera y la coso de esta forma allí y exactamente igual esta punta donde decía lateral número 1 voy a unirlo a la otra parte de esta manera y me queda esto suelto o sea esto así como está me hace una cintura mucho más grande tengo que plegarla para que se adecue a la medida del corset tenemos entonces terminado el patrón tenemos los tres esquemas que voy a subir al blog aquí tenemos el inicio y el desarrollo del concepto y como ven no en realidad analizarlo o llegar a este punto no es tan complicado por supuesto que la parte más compleja la que lleva más atención en realidad es la confección estamos tratando con una prenda estructurada una prenda grande por supuesto hay que probar por supuesto todo y esa falda lleva una atención especial un armado especial para que tenga ese cuerpo y se mantenga justamente con esa impronta en la parte frontal bien espero que les haya sido interesante este modelo que voy a subir al blog y también voy a subir a mi cuenta de instagram y a mi página en facebook pueden ir justamente al blog y leer las instrucciones que también van a estar si es que les parece mejor la lectura recuerden que leer leer las instrucciones fija el concepto aunque usted tal vez no se den cuenta cuando están leyendo su cerebro está automáticamente grabándolo al leerlo lo graba ustedes no se dan cuenta pero les va a quedar en la cabeza toda la información así que bueno amigos hasta aquí llega este video instructivo recuerda que los invito que visiten mi blog kivitamochoblogspot.com periódicamente porque estoy subiendo constantemente nuevo material y hay material anterior que es muy interesante que seguro les va a gustar los invito que se suscriban a este canal que compartan el material y por supuesto me regalen sus lindos likes déjenme sus comentarios porque a mi me encanta leerlos realmente me gusta mucho leer sus comentarios sus dudas sus sugerencias también así que bien amigos si este video les gustó el próximo les va a encantar hasta pronto un saludo